Muy bien, pues quizá no sea el módulo desde un punto de vista visual de los más atractivos, pero desde un punto de vista técnico sí que es muy importante. Y vamos a proceder a resolver los ejercicios del módulo 5, en el que vamos a trabajar con tres conceptos muy importantes del procesamiento de imágenes. Por un lado es la visualización y la gestión de las coordenadas, por otro lado sería la georeferenciación de imágenes, y después por otro lado la proyección y el recorte de imágenes. Pues bien, el ejercicio número 1 nos indica que nos han suministrado dos imágenes y un fichero vectorial, que en este caso sería provincias geo. Y después lo que tenemos que hacer es, utilizando como base la imagen, tenemos que georreferenciar la capa de pinos con denominación de origen. Es el típico ejemplo que encontramos un mapa en Internet que nos vale para extraer cierta información en un determinado proyecto, pero ese mapa que descargamos en Internet o esa captura de pantalla no nos permite trabajar directamente en un sistema de información geográfico, dado que ese fichero no está georreferenciado. Pues en QGIS lo que vamos a hacer es cargar una capa raster y en la carpeta referencia tenemos la imagen MODIS UTM ETRS 89 de la zona 30. Muy bien, si movemos el puntero podemos observar que tenemos una serie de coordenadas que no son coordenadas geográficas, porque vemos aquí valores bastante altos, y el sistema de referencias nos aparece aquí con el código EPSG, que en este caso es el 25830. El sistema de coordenadas de esta imagen también lo podríamos ver en propiedades en la pestaña general, el sistema de referencia de coordenadas, donde vemos ETRS 89 UTM zona 30. Muy bien, pues para georreferenciar un mapa, lo que tenemos que hacer es en raster, georreferenciador, y pulsamos georreferenciador. Ahí tenemos que cargar la capa raster que queremos georreferenciar, que en nuestro caso es VINOS, denominación de origen, y lo que vamos a establecer es el mismo sistema de referencia que tenemos en la otra capa, que va a ser el 25830. Podemos buscarlo aquí, podemos buscarlo por su nombre y por sus características dentro de los sistemas de referencia de coordenadas del mundo, o generalmente, si hemos trabajado con una serie de sistemas recientes, nos van a aparecer aquí. En mi caso, lo selecciono de aquí y pulso Aceptar. Muy bien, pues lo que tengo que ir procediendo es a establecer puntos de control. Me voy a una zona de Portugal, pongo un punto de control, y le digo que ese punto corresponde a unas coordenadas. No sé exactamente qué coordenadas son, pero al tener una imagen georreferenciada, voy a asignarle coordenadas directamente de un mapa. ¿Qué resolución debe tener el pulso Aceptar ese mapa de referencia? Pues al menos tiene que tener la misma o mejor resolución que el mapa que queremos georreferenciar. Y así procedo de forma sucesiva, me voy al cabo San Vicente, pulso, teniendo este botón activo, y a partir del lienzo del mapa, me voy a la misma, al mismo punto, ya con unas coordenadas, y pulso en esa zona. En función del nivel de detalle que queramos para esa imagen georreferenciada, puedo establecerlo con mucha mayor precisión o menor precisión. Y así continúo. Quizás, pues por comodidad, estoy tomando puntos de control en la zona de costa, que es más fácil con los accidentes geográficos, me voy a la manga del Mar Menor, pues poder identificar de forma más rápida en una imagen de referencia. Lo mejor es que cuanto mejor distribuidos de forma uniforme estén los puntos en pantalla, pues muchísimo mejor. Por supuesto, no vamos a poner puntos de control en Canarias porque no están en el mismo sistema de referencia que el mapa. Pulsamos en Iniza y a partir del lienzo me voy exactamente al mismo punto. En Baleares subimos al Delta del Ebro, pulsamos y me voy a la imagen de referencia. Nos vamos a este y así sucesivamente. Cuando llevamos una serie de puntos ya nos van a aparecer una serie de líneas que nos van a permitir seleccionando el tipo de transformación que queremos, que por defecto vamos a poner una polinomial de segundo orden, una polinomial de primer orden. En nuestro caso vamos a poner una polinomial de segundo orden. Cuantos más puntos metamos pues podremos transformar o deformar la imagen con más niveles de libertad. Entonces el raster de salida me vuelvo aquí y pinos denominación de origen modificado. Pulso en Guardar Aceptar y pulso Play. El raster se georreferenció con éxito. Vamos a comprobar que el raster está georreferenciado. Por defecto conviene guardar los puntos de control porque ahí es donde almacenamos el mayor trabajo. Vamos a cargar el resultado obtenido. Queremos guardar en módulo 5 datos ejercicios. Vino el denominación de origen modificado. Damos a Abrir. Nos preguntan qué sistema de referencia está. Sabemos que tiene exactamente el mismo de la imagen sobre la que hemos georreferenciado que es el ETRS89 UTM Zona 30. Pulso Aceptar y la imagen se me solapa exactamente con mi imagen de referencia. Bien, nosotros hemos georreferenciado esta imagen a partir de una imagen proyectada en coordenadas UTM ETRS89 de la zona 30 pero el ejercicio lo que nos pide es que tenemos que tener esta imagen transformada a un sistema de coordenadas geográficas WGS84 que es un sistema en coordenadas geográficas quizás el más utilizado en todo el mundo. Para eso únicamente lo que tenemos que hacer es darle botón derecho al ratón a la imagen y pulsar en guardar como lo guardamos como queramos modificado y lo vamos a poner geo de geográficas y vamos a establecer que el sistema de referencia va a ser geográficas pulsamos aquí tenemos este sistema de coordenadas geográficas que es el WGS84 es el EPSG 4326 aceptar la resolución nos aparece modificada dado que ahora las unidades del mapa no van a ser en metros sino en grados podemos cambiar la extensión del mapa o la extensión de la vista de mapa pero por defecto dejamos estos elementos tal y como están pulsamos aceptar y se guarda la imagen en un QGIS vacío en un proyecto vacío vamos a cargar la imagen proyectada y nos sale con estas transformaciones esta es la transformación o la deformación necesaria desde un punto de vista matemático que nos permite transformar coordenadas de UTM TRS89 de la zona 30 a geográficas finalmente para completar el ejercicio es necesario recortar este mapa por una determinada máscara si quisiéramos hacer un fichero vectorial que contuviera un determinado rectángulo lo podríamos editar y podríamos recortarlo con esa máscara por defecto lo que tenemos planteado para el ejercicio es con la capa vectorial provincias geo que estamos cargando queremos recortar este mapa solo por las provincias que tiene este fichero vectorial para eso y tal y como veíamos en la parte de teoría en raster extracción tenemos la opción clipper que nos permite archivo de entrada vinos denominación de origen modificado archivo de salida lo vamos a poner con el mismo nombre lo vamos a poner con el mismo nombre pero subíndice o atributo recortado en la extensión no vamos a marcar una extensión numérica sino vamos a establecer una capa de máscara y esa capa de máscara por defecto al tener recargada aquí me aparece aquí pulsamos aceptar proceso completado voy a abrir un arma vacío y voy a cargar directamente de la carpeta soluciones el fichero obtenido la mayor complejidad que puede tener estos ejercicios son errores que puedan surgir a la hora de generar nuevos ficheros y la mayor parte de las veces se solucionan estableciendo una carpeta de salida de una ruta relativamente sencilla es decir vamos a intentar cuando trabajemos con sistemas de información geográfica y teledetección evitar nombres de carpetas largas evitar nombres de carpetas con acentos o con caracteres extraños Windows los puede soportar pero no siempre todas estas herramientas si ocurre con GVSIC ocurre con QGIS ocurre con ARGIS también no siempre se obtienen el resultado esperado si tenemos nombres de carpetas complejos